Hola a todos y aquí el Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas y en este caso os traigo una película de terror argentina dirigida por Demian Rugna, que yo he visto anterior cinta, que es Aterrados, a mí no me gustó demasiado, eran como piezas sueltas, set-piece de terror, que no me terminaban de funcionar, no estaban como hilvanadas, les faltaba un poco de hilo conductor. Y entonces había oído hablar muy bien de cuando acecha la maldad y ya he podido verla y la verdad es que esta me ha gustado bastante más, así que me ha parecido interesante y además con un par de cosas que han sido novedosas. Y eso que era una película que por el subgénero de terror al que pertenece no es de las que a mí me encaje mejor, ¿vale? Porque yo no soy muy de cintas de poseídos. Y luego creo que en su tercer tramo la cosa cae un poco, pero en conjunto es muy estimable. Pero os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que tenemos aquí una historia de terror argentina y ambientada en un pueblo, en medio de la nada, lo cual es bastante original. Y tenemos a dos hermanos que por la noche escuchan una serie de disparos, van a investigar, ven un hombre en una escena muy sana, grinta y muy gore que está despedazado y entonces dan con otra persona que está poseída, envichado, como dicen ellos, me encanta, lo voy a utilizar mucho, envichado. Tiene el bicho dentro y va a dar a luz al demonio, al diablo. Y entonces estos dos hermanos intentan evitarlo. Y claro, lo que os decía es que es una cinta de terror de poseídos. Y a mí las películas de posesiones no me gustan demasiado. No es mi género, no es lo mismo que infectados, ¿vale? Yo, los infectados de 28 días después, pues me molan. Pero eso de que sean poseídos siempre me cuesta, porque es como que el cliché está muy a la orden del día, ¿vale? Tú has visto el resortista y ya has visto absolutamente todo lo que tienes que ver de posesiones. Pero aquí hay ciertas cosas y puntos originales, como por ejemplo que hay unas normas. Hay siete normas que hay que cumplir para acabar con uno de estos, pero dices, bueno, matas a este hombre y ya está. No, es que aquí el mal no solo afecta a las personas y también a los animales. Y está muy bien el juego que hace el director toda la película entre expectativa y sorpresa. La película va así. ¿Por qué? Porque te dice, mmm, ¿qué va a pasar aquí? Hay una escopeta, hay un arma, hay un animal. Dices, bueno, irá a disparar. Pues no, no dispara y estás todo el rato como jugando con eso, ¿no? Y de repente, cuando te crees que sabes una situación, cómo va a acabar, le da la vuelta, hay un plot twist y eso termina de una manera muy distinta a lo que te habías imaginado. De hecho, en la portada que veis aquí, es la mejor escena de toda la película y no te lo esperas ni de coña. Cuando empiezas la secuencia, tú no te imaginas que eso va a acabar así, pero ni de lejos. Entonces, está muy bien el sorprender en el cine de terror, porque últimamente el nivel que tenemos a los amantes del género es que es bajísimo y paupérrimo. Entonces, encontrar una propuesta novedosa, baratita, pero muy bien aprovechado. El dinero está muy bien utilizado, todo está en su sitio y es como fresco, ¿vale? Y aquí hay una serie de situaciones que sí es verdad que juega un poquito con el guión a la hora de forzar situaciones de terror porque dices, estos protagonistas lo que mola es que no son los típicos americanos. No son guapos, no tienen habilidades especiales, son unos tiraos, son unos tiraos. Son unos pobres diablos que les ha tocado ser héroes por accidente. Por casualidad están metidos en esta situación y dices, hay que salvar el mundo. Entonces, es como, pero sacrificando cosas por el camino. Y eso es lo que está muy bien, porque te ponen ciertas encrucijadas morales, ¿no? Porque imaginaos que, por ejemplo, a ti te dicen, tengo que salvar al mundo, pero matar a mi hijo a cambio. Entonces, ¿qué hago? ¿Mato a mi hijo y salvo al mundo? ¿O salvo a mi hijo y mato al mundo? Es que es un dilema moral bastante interesante y esta película propone ciertas cosas en ese hilo, aunque no termina de desarrollarlas todas. Momentos realmente acojonantes, muy tensos, sabe generar tensión de manera muy brillante y con poquitos elementos. Ha parecido muy shaman en ese sentido, ¿sabes? De ver espacios vacíos, gente en sitios, y eso es inquietante. Es ciertamente turbio. Es como que todo el rato te sientes bajo una presencia amenazadora. Las escenas con los animales son todas brutales. La de la cabra, la del perro, o sea, no os la perdáis. Y tiene dos o tres imágenes muy sangrientas y muy goles que se te quedan dentro de la cabeza durante días. Que vas a cerrar los ojos y decir, ah sí, el niño. Si la habéis visto ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, está muy muy bien. Cosas que no me han gustado tanto. Las interpretaciones de los niños. Los dos protagonistas hermanos están muy bien. Los niños, ah, y la mujer esta que hace como de cazadora de demonios tampoco me ha terminado de funcionar. Entonces hay como elementos, en el último acto sobre todo, que aquello ya nos vuelve a situaciones un poco más comunes. Un poco más cliché. Y es que claro, cuando tú haces una apuesta tan grande de que lo que está en juego es el destino de la humanidad. Dices, ¿cómo acabas esta película? Pues es muy difícil de hacerle un final. Esto realmente solo puede acabar o bien o mal. Entonces no tiene muchas más salidas. Por eso os digo que en lo que es los últimos 20 minutos nada es aburrido. El ritmo está brutal. Pero esa parte es como que me interesa menos. Es un poco menos entretenida y es más típica. Y entonces todo el rato ves que el protagonista toma una serie de decisiones calamitosas una detrás de otra. Y dices, pero por Dios, por favor. Que sé que no tiene muchas habilidades. Pero es que en algún momento parece tonto perdido el hombre. Y con su buena intención, pero es que es cagada tras cagada tras cagada. Entonces hay un momento por ahí que sí que se pierde un poquito la película. Pero no desmerece el conjunto ni de lejos. Es una película que en sus dos terceras partes es un 8 y en la última es un 6. Pues de medida es un 7. Que le gusta a todas las películas tenerlo. O sea, no desmerece para nada. Y creo además que ya es un director que se afianza en el cine de terror. Que hay que tenerle muy en cuenta. Y que estaré encantado de ver qué nuevas propuestas nos trae. Porque lo que es el diseño de los ambientes, la ropa y el maquillaje son increíbles. O sea, ese maquillaje con los cuatro duros que han tenido para hacer esta película me parece increíble. Han sacado muchísimo partido de los pocos escenarios, de los pocos personajes y de los poquitos recursos que tienen. Entonces, celebro muchísimo eso. Ojalá hubiese estado rematada un poquito mejor. Pero si vosotros sois fans del cine de terror, la verdad es que debéis verla. Porque creo que con los años se puede convertir en una cinta de culto. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no. Pero si la habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo. Que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos. Gracias.